Abusador Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Sé que tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí me sales para allá Lo único que yo quiero no me hagas sufrir más Tú ve a la Con tu mal comportamiento me vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar todo tu sufrimiento Llorarás y llorarás sin nadie que te consueve Así te darás luego hasta que si te callas duele Ay mamá, mamá Gracias por venir, gracias Y es bien, después vendrás a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda ya de ti Llorarás y llorarás sin nadie que te consueve Así te darás de cuenta que si te callas duele Llorarás y llorarás sin nadie que te quede 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 Y ahora hay que rir como fióa Y ahora hay que rir como fióa Y ahora hay que bañar como fútbol Y ahora hay que rir como fútbol Y ahora hay que ampliarlo Ahora hay que liar Y ahora hay que retirar Yo te vió, del cual no funcionará, muchasージas que pod Vieles no ganará, yo te mió,aram Yo te mió, jarán, yo te mió, jarán, yo te mió En el mal patatón va a tomar Muchas gracias, muchas gracias. This is going to be our show for tonight. Thank you, thank you very much. Se acabó.